Capítulo 5. De 8 a 9, ¿ya puedo ir a hablar con la Mila esta? Eres un encanto, ¿sabes? Tengo más información sobre el Talos Terzone. Te escucho. De nada, a ver, que tengo nación de Inglaterra en 1875 y murió en 1910 a los 35 años. Toda su carrera está envuelta en el misterio. Fue un completo desconocido mientras estuvo vivo. Entonces, como 40 años tras su muerte, alguien descubre sus obras y magia. De pronto fascina a todo el mundo y se convierte en un pintor de culto. Ni te imaginas lo que están pagando por sus obras, están todos locos. Ah, su cuadro más famoso se llama Ángel abriendo una puerta. Claro. Sí, pero lo han robado. Veamos, hace 3 años de eso. Hace 3 años. ¿Todo eso hace 3 años o hace 10 años? Aquí en Luis tiene algo que ver porque seguro que es con la... Esta, lo que los persigue. Ahora no me acuerdo cómo se llamaban. Es uno de esos cuadros más grandes y el más popular. Emocionante, ¿verdad? Sí. Bradley era mi compañero cuando era policía. Hace 3 años me pegó una puñalada trapera y se pasó al lado de los malos. Usa su placa para robar un montón de pasta y un cuadro de un ángel. Después de eso desapareció. Claro, lo robó él. No sé, chicos, es todo muy extraño. ¿Smith hablo contigo? ¿De qué? Da igual, total. No creo que nos llegaras a escuchar. ¿Eso creas? Entonces no deberías saber nada sobre el robo, ¿no? Será eso. Así que nos oíste, ¿no? ¿Qué le han robado? No pienso decírtelo. Un momento. Hasta tú podrías ser el ladrón. Pero recuperaré mis cosas. El dueño está buscándolos ahora mismo. Y va habitación por habitación. Eso incluye la tuya. ¿Qué? ¿Asustado? ¿Te parece divertido jugar a policías y ladrones? ¿Qué? Mírate ahí parado con esa sonrisa de bobo en la cara. Pobrecito. ¡Qué lástima! ¿Pasa algo? Solo estábamos hablando. Justo lo que necesito. Mascotillos y chismes en mi vida. Entonces deja de perder el tiempo y póngase a buscar. Inútil. Encuentra mis cosas. Jeff cierra la boca y se va de malas maneras. ¿De dónde ha salido el hombre este? Yo voy a entrar, ¿eh? ¿Cómo se ha puesto? ¿Tiene pensado registrar las pertenencias de todos? ¿Me ha visto pintada de Sherlock Holmes? Esto es cosa de la policía. Por mucho que me moleste tener que avisarles. No me extraña. Aunque... De acuerdo, entro al trapo. Este es el chico, Ángel. Tiene algo que no me acaba de gustar. Tengo que decir su nombre varias veces para que atienda. No es del todo natural. Parece como si estuviese actuando. Y esto de registrar a todo el mundo estoy hasta las narices de eso. ¿Cree que está mintiendo? No lo sé. Pero no quiero llamar a la pasma. Odio a los polis. ¿Qué va a hacer? Pues algo... No lo sé, ¿eh? Y pensar durante una hora. Soy un hombre puntual. En fin, voy a esperar una hora y volveré a hablar con él. Entonces decidiré si llamo o no a la policía. El cuarto de Rosa no está por aquí. Estaba por aquí. Es mira, la pobre no se encuentra muy bien. Tiene fiebre. ¿Muy alta? No sé, parece cansada, pero nada más. Por lo menos de momento. Voy a recepción a ver si hay alguna medicina. Hágame un favor. Vaya a mi habitación y cuídela hasta que vuelva, ¿sí? ¿Cómo te encuentras? Claro, ¿qué te va a decir? Rosa, he dado a buscarte unas medicinas. Si no te va a hablar. ¿Sabes? Quería preguntarte algo. ¿Puedes decirme algo sobre tu esclava? ¿Fue un regalo? ¿Sí? ¿Y de quién? ¿No puedes hablar con ella? Es que te lo escriba. No puede escribir. Un momento. Mira, ¿sabes escribir? ¡Madre mía! ¡La inteligencia! Toma, escribe el nombre de la persona que te la regaló. Va a escribir Bradley y nos vamos a cagar encima. Va a escribir Bradley y nos vamos... ¿Papá? ¿Bradley? ¿Cómo se llama? Toma, escríbelo. ¡Robert Evans! ¡Evans! ¡Evans! ¿Quién se apellidaba Evans? Evans, Evans. Evans es algo. Evans es algo. Yo he leído Evans. Yo he leído Evans en alguna parte. Igual en el periódico. No puedes hablar... Uy, ¿ahí hay alguien? Joder, qué mal rollo me da. Me da miedo. No para ustedes mear por ahí. Empiezo a estar mosqueado. Ahí. ¿Por qué no vuelvas a la habitación y se está ahí tranquilito un rato? Smith se gira y vuelve a la habitación. A ver si ha dicho, vete a la habitación o es que hay que ir. Y algo pasará. Lo que no sé es el qué. Uy, ¿ves? Sí, es que está raro. Se me ha caído una de las alas de un ángel, ¿verdad? No, es mi muñeca. Se le ha roto una ala. Ah, vale, no. Venga ya, Ana. Dile a tu viejo que la arregle. Él no sabe coser. Es un hombre. Pero si es un cirujano. Que esa gente todo el tiempo... Ey, yo soy un hombre. Ya, ya. El viejo de las barbas me dijo que te preguntara. Dijo que podrías arreglarla. ¿Puedes? ¿Puedes? Summer te dijo que yo podría arreglarla. Dijo que eres vendedor y que tienes chismes y esas cosas. También dijo otras cosas que no entendí. Y luego seguí hablando, pero me aburrí. Además, huele raro. Pero sí dijo que tienes algo para arreglar mi muñeca. No puedo creer que alguien creyese que puedo coser. Ay, mi vida. Está bien, pero relájate. Conté en la respiración. Cuenta hasta un millón haz algo. Vale, entiendo que hay que hacer esto, ¿no? ¿Has visto qué fácil coso? El otro hombre y tú sois amigos. ¿Quién, Luis? No sé, el de la habitación 213. Ese no, porque iba a ser su amigo. Es que le vi salirte a tu habitación. Pensé que habría ido a jugar contigo. ¿Que viste qué? Así que fue Ángel. ¿Cómo Ángel? El Ángel ese me dejó los 20.000 euros. Y por eso está diciendo por ahí que le han robado. No puede ser. ¿Cómo? Ha sido Jeff. Fuerte. Jeff me metió los 20.000 en mi esto. Pero será carroncete. Un momento. Cuando le vi antes. Claro, ¿dónde estaba? Vale, ahora es cuando puedo cotillear. Acaba de salir por la puerta del pasillo izquierdo. Apuesto a que estaba haciendo una de las suyas. Aquí tiene que haber algo. O sea, ¿en algún momento? Coño, ¿por qué hice lo del cadáver? Un carro de la colada. Vale la pena echarle un vistazo. Eso es que hay algo ahí. En nada vemos un cadáver, ¿eh? He encontrado un revólver. Es que es muy fuerte. ¿Qué? Sí, en el carro de la colada. En el carro, colega. Qué flipada. No tiene sentido. ¿Ha usado la bandería algún huésped hoy? Sí. El de la 207. Ese tal, Jeff Ángel, obviamente. Andaba por ahí de arriba a abajo, así que le pregunté si necesitaba algo. Preguntó si teníamos cuarto de la bandería y le dije dónde estaba. Ángel. Qué sorpresa. ¿Qué le robaron en Jeff? ¿Dinero? Que si no, pero es que el tipo ha perdido 20 de los grandes. No los he perdido, me los ha lanzado a mí. La pasta está en mi habitación. La madre que me parió. Me la encontré en una bolsa de plástico en el baño. Es muy fuerte, ¿eh? Claro, es que a esta la tiene que poner al día. ¿Encontraste algo en la 217? Un encendedor. Efectivamente, y parece el de Bradley. Así que el tipo que estuvo aquí bajo tu nombre hace seis meses. Eso creo. Hostia, era el que le tra... Madre mía. Ese Jeff está planeando algo seguro. No, no, o sea, tenemos que hacer que cante. Averiguar por qué te la quiere jugar. ¡Ya, tío! Yo hago que Jeff salga de su habitación. Y mientras tanto, yo me cuelo y le pego un repaso al lugar. Vengo, apuesto a que tiene algo sucio en su habitación. ¡Ay, me encanta cotillar habitaciones! Vayamos a lo fácil. Pégale un toque y haz que salga. Y ya está, tío. Yo quiero ser como los polis de la tele y tirar la puerta abajo. Mira que eres aburrido. Vale, le diré que he encontrado su pasta. ¿Dónde? Pues en el cuarto de mantenimiento o algo. Haré que venga conmigo. Entonces a pañera la cerradora la mantendré ocupado. Todo lo que tienes que hacer es esperar en la 217, ¿entendido? Vale. Quiero ir un momento a leer el periódico. Porque el padre de la chica se llamaba Robert Evans. Pero es que yo el Evans ese lo he leído en alguna parte. Exposición colección. Colección Evans. ¿Ves? Exposición colección Evans. El padre de la chiquilla. Encima colección de arte. Es que yo lo había leído. Y es que en el periódico al Alan, al de la estilografía del escritor, la única que tiene un H es esta. Ellen Parker. Ellen Parker. ¿Ellen Parker? ¿Y cómo se llamaba Alan? ¿Se apellitaba Alan Parker? Creo que era Alan Parker, ¿eh? Espera un momento. Alan Parker. Alan Parker. Vale, vale. Hay que esperar. Vale, vale. Señor Ángel, en cuanto a su dinero, ¿sabes el que perdió? Pues ese. Vamos, el que le robaron eso. El dinero es robado. Venga conmigo. Luis, eres idiota. Nadie es tan tonto como para picar con mi dinero. ¿Dónde? Vaya, ha picado. A veces olvido el idiota. Es que son los chorizos. Haid, es tu turno. ¡Ay! Me encanta cotillear. Está muy interesante. Todo. Ah, bueno. Había una caja ahí en el suelo. La mochila, claro. Hay una mochila en el sofá. Unas llaves. Ahí va lo que hay en su mochila. He cogido un duplicado de la llave de la habitación 215. ¡De la mía! Debe de ser la chaqueta de Jeff. Me pregunto cómo me sentará. Obviamente hay aquí cosas. ¿Qué? Hay algo en el bolsillo de la chaqueta. Ah, que son 10.000. Que no sean 10.000 pavos. Ah, vale, no. El carnet de Jeff. Pone que pertenece a Jeff Damon. Jeff Damon. Damon, ya he oído su nombre antes. ¡Es verdad! Lo vi en el periódico. Es que el periódico es todo. El periódico, vale. Puedo con Ruben Belly Hills anoche. Todo muero como lesco. La víctima fue un abogado llamado Larry Damon. ¡Madre mía! ¿Acaso el abogado es el artículo de su padre y Jeff? Sigue toda la pinta, ¿eh? Qué chaval. No puedo toquetear la caja esa. Ah, no. Es un sillón. Yo creo que ya está. A ver, vamos a salir. ¿Qué? Hostia, Paco. Me ha pillado. ¿Qué haces aquí? Esta es mi habitación. Será mejor que te largues ahora mismo. ¿Habitación? Creía que estaba en la cocina. ¿Esta rosa por aquí? ¿Te las das de gracioso? ¿Te burlas de mí? A ver si esto te hace gracia. Voy a llamar a la recepción para que habiten a la poli. Sí, sí, sí. Exacto. Mala idea, chaval. No creo que te convenga mezclar a la poli en todo esto. ¿Qué insinuas? Oh, nada. Es solo una corazonada que tengo. Un segundo. Aquí estamos. Los dos solos. Los dos tíos teniendo una amigable charla en tu habitación. Dime, Jeff. Esteba, esto de jugar a polis y ladrones, ¿no? Total, exaltar una propiedad casi no cuenta como crimen, ¿no es cierto? Sé perfectamente que es un crimen, ¿de acuerdo? Y eso lo es. Yo ahora largo de mi habitación. Oh, claro, por supuesto. Faltaría más. Pero dime, ya que eres tan listo lumbrera. Me encanta. ¿Qué querías cuando te colaste en mi habitación? ¿Una siesta? A ver la tele. ¿Me estás acusando de algo? Hora de cantar, pajarito. Escondiste un fajo de billetes en la cisterna del baño, ¿no? Si tuviese un fajo de billetes, ¿cómo se lo escondería en el baño de otro, entendido? Así que nos queremos hacer los tontos, ¿verdad? Será mejor que nos sigas si no tienes ninguna prueba. Oh, tengo pruebas. Tengo todas las pruebas del mundo. Y tengo un testigo que te vio salir de mi habitación. Ja, ja. Sí, ah. Y ya puestos también se lo del revólver en el carro de la culada. Ya, vale. No se puede ir acusando así a la gente. Madre mía, chaval. Mira, yo no he escondido dinero en tu habitación. Si vas a hacer acusaciones como esas, será mejor que tengas pruebas. Necesitaré algo más tangible para pillar a este listillo. Pero vamos a ver, señor. ¿No vas a decirme qué haces tú con esto? No sé, vamos a mostrarle esto también. ¿Qué se supone que insinúas con eso? No sé de qué me hablas. Vaya, entonces nada. Pues nada, otra vez. No lo entiendo. Tengo que enseñarle el dinero. Sé por qué escondiste la pipa en el carro de la colada. Querías que auto cargase con el marrón. Ya no escondí ninguna pipa en el carrito de la colada. No tengo ni idea de nada de lo que me hablas. Tengo la pipa aquí, ¿no? Al menos. Me encontré el robor en la bandería. Lo escondiste ahí, ¿no es cierto? No tengo ni idea de nada de lo que me hablas. Mientes como un bellaco. ¿Por qué estás tan seguro de que fui yo? Apuesto a que si lo examinas solo encontrarán tus huellas en él. O sea, no puedo hacer nada. No lo entiendo. Tu nombre verdadero es Jeff Damon, ¿verdad? No, he dicho que no. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Me llamo Jeff Ángel. ¿Qué? Si vas a hacer acuestaciones como esas, será mejor que tengas pruebas. ¿Pruebas? Pues ya se lo he enseñado. ¿Y no me puedo salir a por el dinero? Es que tendría que enseñarle el dinero, ¿no? Me estás empezando a hartar. Fuera de aquí. Ya me he cansado de escuchar tonterías. Verás, yo... Voy a llamar al encargado ahora mismo. He dicho que te largues. Sal ahora mismo de mi habitación. ¿What? No, chao. Un momento. ¿Qué fue lo que dijo Summer? Estaba leyendo un artículo del periódico. Parece que hubo un robo en Beverly Hills anoche. Todo muy corrobolesco. La víctima fue un abogado llamado Larry Damon. Eso es, el periódico. Claro. Ey. Ese artículo... El tipo al que limpiaron en Beverly Hills se apellidaba Damon. El mismo apellido que aparece en el carné. Es que... Y a que no adivinas qué más se llevaron de la casa de los Damon. Treinta de los grandes y una pipa. Tú pusiste allí el dinero que encontró en mi habitación, ¿verdad? Ya te he dicho que no sé de qué me hablas. Me estás empezando a hartar. Chicos, si quieres te enseño de todo, ¿eh? Ah, vale, sí. No tenías ningún escondite para meter la pipa. ¿De qué hablas? No entiendo nada. Vale, no, es el otro. No, mierda. Primero es enseñárselo y luego ya... Ese es mi carné. Ahora reaccionas. ¿Por qué ocultas tu nombre verdadero? Es el apellido de mi padre. No lo necesito. Porque no lo necesita. No quiero tener a un capullo así como padre. ¿Qué haces tú con tanto dinero en efectivo? ¿Se lo robaste a papi y a mami? Esto... El motivo por el que escondiste ese dinero en mi habitación... Tenías que esconder la pasta. Eso mismo. No encontraste un lugar mejor para esconderla, ¿verdad? ¿De qué hablas? Joder, porque no me acertó ninguno. No habéis nada, ¿sabes? Esperaba más de ti. ¿Nada? No puedes ayudarme. Fuera de mi habitación. Ahora. ¿Lo he hecho mal? Volvió a los 110. ¿Qué es lo que he hecho mal ahora? Maldita sea. No se puede decir que esté avanzando mucho. A este paso como vas a encontrar a Bradley. Eres un perdedor, Jaed. No eres un perdedor. ¿Cómo? Si vuelvo a intentarlo, ¿por dónde estoy? ¿Cómo? Yo no sabía que se podía perder. Hostia, ¿y por dónde estaba yo? No me acuerdo. Deja de hacer el tonto y crece de una vez. ¿Crece de una vez? Vaya, original. Es la primera vez que lo oigo. Hablas igual que él, ¿sabes? Igual que quién, pues que su padre. ¿Por qué escondiste la pepa en un lugar en el que sabías que la encontrarían? Supuse que cuando apareciese llamarían a la poli. Eso es todo. Vale. Y tú dijiste que eso te recordaba a alguien. Sí, a mi papi. Papi. ¿Llamas a tu viejo papi? Yo llamo a mi papi, papi. Bueno, papi, papa, padre. ¿Por qué odias tanto la piel de tu padre? No quiero tener un capullo así como padre. Por eso. Mira, chico, no me importa si te llamas Ángel o Damon o fulano, ¿entendido? Ni siquiera me importa de quién es el dinero. Solo quiero saber por qué lo hiciste. ¿Y cree que lo sé? Además, ¿por qué estamos hablando de esto si nadie me entiende de todos modos? Tranquilo, ¿vale? Eres como un libro abierto, chico. Te tengo calado desde que te vi por primera vez. Sucio mentiroso. ¿Crees que me conoces eso? ¿Crees? A ver, no has dado un palo al agua en tu vida. Por eso no sabes lo que cuesta el dinero. Por eso le robaste la pasta a tu viejo sin pestañear. Por eso lo robaste, lo usaste y lo perdiste luego. Solo para llamar la atención. No sabes lo que es disparar a alguien y luego ver cómo se apaga su vida. Por eso mismo tiraste la pipa en el carro de la albandería como si no importase. Desconozco el desencadenante, pero sí sé lo que querías era asustar a tu padre. Por eso cogiste la pasta y la pipa y pusiste tierra de por medio. Por supuesto no sabías qué hacer con todo una vez lo robaste. Y después de la que montaste no tenías por dónde caerte muerto. Y en esto que te encuentras una chica en la carretera con un folleto del hotel. Y le vino de perlas. Vas a contarme todo lo que sabes y lo vas a hacer ahora mismo. No hagas que te lo tenga que preguntar de nuevo. Ni lo planeé. Yo solo abrí la caja fuerte, cogí las cochas y eché a correr. Pero no sabía lo que él había hecho hasta que vi la noticia en el periódico. Él sabía que fui yo el que robó el dinero y el revólver. Sabía que era yo y llamó a la poli de todas maneras. ¿Sabes lo que están haciendo ahora mismo? Mis padres mami están en el sillón llorando. Y papi, él le está diciendo que lo hace por mí, que me está dando una lección. Es un abogado defensor y no uno cualquiera. No es el mejor, un genio. Y sí, si tienes la pasta no importa el crimen que hayas cometido. Defendería a cualquiera hasta las mafias. De hecho, especialmente a las mafias. ¿Mafias? ¿Hablas de crimen organizado? Sí, ahora trabaja pero en una escuela llamada Nilo Nal. Está todo conectado, está todo conectado. A veces esos tipejos vienen a casa a ver a papi. Parecen peligrosos, ya sabes. Por lo visto hay asuntos que no pueden discutir en la oficina. Yo por casualidad he oído algunas de las conversaciones que han tenido. Así me enteré de que eran parte de Nile. Del Nile ese, eh. Por eso he montado todo este tringlado. Quiero que Smith y llame a la poli. Cuando venga no se tragarán mi historia y me arrestarán. Y mi arresto le va a traer muchos problemas a mi papi. Finalmente vendrá la prensa y me preguntará por qué lo he hecho. Y les diré quién es en realidad mi papi y todos sus asuntos turbios. ¿Es que quieres mandar a tu viejo al depósito de cadáveres? Yo no... Pues deja este asunto. ¿Crees que es un buen plan? ¿Te crees muy listo? ¿Y qué sucederá cuando la prensa hable de los contactos de tu viejo? ¿Crees que Nile va a quedarse en brazos cruzados? Adelante, canta. Tú y tu viejo acabaréis criando malvas. Eso es lo que harás. Vete a casa y jamás hagas algo como esto de nuevo. Pero yo... ¿Y qué voy a hacer entonces? ¿Quieres que tu viejo cambie? Pues empieza por cambiar tú mismo. Parece que resultó el misterio de Jeff y el robo. Pero me cuesta creer que el viejo de Jeff esté relacionado con Nile. ¿Cuántas veces he oído ya el nombre de Nile desde que he llegado? No, no, ya te digo. Está todo conectado. Necesito aclarar este asunto antes de poder seguir. Ahora vamos a ir con Ellen a las nueve a que habíamos quedado en el bar a tomar algo. Bueno, ahora no. ¿Qué te iba a vender tú a mí mi confianza, al diablo? Es que eran superamigos. Buscando fantasmas. Qué pena. Se pone el sol y comienza el rinado de las sombras en el Hotel Dusk. Como estas sombras, poco a poco yo también me muevo en la dirección correcta.